¿Qué es la violencia de género y discriminación? En el año 2010, la Secretaría de Educación República, a través de la subsecretaría de educación, designó como primera vez un presupuesto etiquetado para lograr las cuestiones de igualdad de género, el PROCES Género, Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional. En la Universidad de Uxacana, en este mismo año, se acordó el Programa Integral de Fortalecimiento a la Cuerna de Nación y a los que ustedes recuerdan, el BIF de género, donde atendía dos acciones culturales, la sensibilización y capacitación a la comunidad y la desatualización de las desigualdades de género. Esos recursos se bajaron y se etiquetaron dentro de la universidad. Recordemos que lo que señalaba entre algunas feministas, se resalta que hablar de esta respectiva, no sin duda solamente es hablar de mujeres, porque la violencia es general, pero en particular sí podemos decir que la sociedad en la humanidad no se construye sola. La sociedad se motiva a sustentar al día a día con el respeto, con la ingeniería del desarrollo del ser humano y sobre todo también desde la casa. Por lo que como sociedad, nos corresponde construir en un mundo para erradicar este tipo de actos que sancionamos a todos los vientos y que además corresponde a un sector no solamente de nuestra comunidad municipal, estatal, sino también federal y de índole mundial. Así, desde nuestra perspectiva, nuestra comunidad, en la Universidad de Michoacán, proponemos un cambio cultural que emane y enelga como esa fuente, que no solo desde el núcleo familiar, sino también en nuestro entorno estudiante. Universidad Michoacán de San Nicolás Vidaigo, 106 años de su fundación. Universidad Michoacán de San Nicolás Vidaigo, 106 años de su fundación.